... Bueno, en nuestro apartado semanal de Sentando Cátedra... ...hoy le vamos a proponer una ruta... ...bueno, la vamos a llevar de viaje, pero no solo... ...sino también le vamos a acercar a unas investigaciones... ...y probablemente una profesión que les confieso... ...por lo menos yo en primera persona desconocía... ...y precisamente de eso se trata, de conocer mejor... ...no solo lo que tenemos por aquí en nuestro entorno... ...sino una profesión como es la de geólogo... ...digo bien profesores, bueno paso de inmediato a presentarle... ...el profesor Sánchez Bellón... ...que es el director del Departamento de Ciencias de la Tierra... ...buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Que se trata un poco de descubrir geólogos entre nosotros. Efectivamente, en eso estamos también... ...no solamente nos dedicamos a enseñar... ...sino que también pretendemos acercar la geología... ...a la sociedad. Exacto, nos acompaña también el profesor García López... ...que es el responsable del grupo de investigación... ...de Geociencia, buenos días profesor. Buenos días. Y también el profesor Javier Benítez... ...que es, en esta ocasión nos acompaña como... ...el responsable del grupo de... ...Geología, Litoral y Marina de la Universidad de Cádiz. Buenos días profesor. Es que en otras ocasiones no hemos visto con otra... ...en otro contexto, ¿no? Otro rol. Exacto. Bueno, pues venimos precisamente de celebrar unas jornadas... ...en este mismo mes de mayo... ...que me parece que han sido todo un éxito. Geolodía, ¿de qué hablamos exactamente? Pues sí, Geolodía es una actividad que puso en marcha... ...la Sociedad Geológica de España a nivel nacional... ...ya en el año 2011... ...aunque había empezado anteriormente en alguna de las provincias... ...pero a partir del 2011 la Sociedad Geológica de España... ...se propuso extenderlo a todas y cada una de las provincias de España... ...de tal forma que siempre el segundo fin de semana del mes de mayo... ...se realiza una excursión de divulgación geológica... ...en la que geólogos de toda España... ...pertenecientes a universidades, a distintos organismos... ...a empresas relacionadas con la geología... ...le enseñan a la sociedad, al público lo más amplio posible... ...qué es la geología, qué estamos pisando... ...el lema de este año por ejemplo era... ...mira lo que pisas, fíjate lo que estás pisando... ...y lo que se puede deducir... ...de lo que tienes delante de tus ojos... ...de tal forma que pretendemos enseñarle la geología... ...la profesión del geólogo... ...aquellos aspectos que tienen relación con las actividades... ...que desarrollamos en nuestra sociedad... ...que están íntimamente relacionadas con la geología... ...es una forma de atraer al público... ...de la forma más entretenida que podemos tener los geólogos... ...que es llevándolo al campo de la mano... ...y enseñarles lo que estamos viendo. Profesor García López, ¿qué es lo que pisamos? Pues básicamente pisamos los materiales geológicos... ...sobre los que se asienta todo prácticamente... ...las rocas, los sedimentos, los depósitos, los suelos, etcétera. Y en una zona, profesor, realmente como la nuestra... ...particularmente rica... ...considerando nuestra zona de barisma... ...nuestra zona costera... ...bueno, que aquí tenemos un suelo bastante variado, ¿no? Realmente tenemos un suelo bastante interesante para pisar... ...pero en el caso de las líneas que desarrolla nuestro grupo... ...estamos más relacionados con el hecho de que el suelo... ...no nos pise a nosotros. ¡Ah, qué bueno! Es decir, la idea de que no tengamos unos graves problemas... ...por la ocupación del territorio que estamos realizando... ...a lo largo de las últimas décadas. Es que eso es una cuestión de primer orden, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en las jornadas también además... ...como no podía ser de otra manera, bastante acertadas... ...dedicadas a la sala, hombre... ...tratándose del entorno en el que nos movemos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Llevamos haciendo ya geología en la provincia de Cádiz... ...desde el 2011, ocho ediciones ya... ...y en esas ocho ediciones hemos ido intentando... ...cubrir todo el espacio de la provincia... ...de hecho ya hemos dado la primera vuelta... ...a la provincia de Cádiz, empezamos por... ...viendo evidencias de tsunamis en el Cabo de Trafalgar... ...pasamos por la bahía, fuimos a la campiña en Arcos... ...pasamos por la Sierra de Grazalema... ...por la Sierra de Alcornocales, el Estrecho de Gibraltar... ...y este año concretamente lo hemos dedicado a la sal... ...la sal, no solamente que se forma en las salinas... ...de la bahía de Cádiz, que son las que todo el mundo conoce... ...y prácticamente todo el mundo hemos visto... ...algunos montones de sal acumulados... ...sino que también se forma en el interior, ¿no? ...a partir de materiales que tienen una gran riqueza... ...en materiales salinos... ...y las surgencias de agua que salen a partir de esos materiales... ...también forman salinas en el interior... ...conocritamente hemos estado en la zona de Prado del Rey... ...la sal que es un elemento esencial... ...ya lo era desde antigüedad... ...y sigue siéndolo hoy en día. Bueno, y el hecho de la jornada de Geología... ...es para daros a conocer todo lo que hacéis... ...desde la Universidad de Cádiz, las distintas materias... ...porque, ¿cuántas ramas tiene la geología... ...en la Universidad de Cádiz? Pues concretamente nuestro Parlamento tiene cinco áreas de conocimiento... ...cinco áreas de conocimiento... ...hemos tenido un taller de cristalización dentro de esta actividad... ...llevada por Jerónimo Moreno, un profesor de Lía en las Salinas de San Fernando... ...y luego está el área de geodinámica externa... ...que está representada también por Javier y por Santiago... ...geodinámica interna, relacionada más con los procesos internos... ...y con la estructura interna de la corteza terrestre... ...el área de estratigrafía... ...intivamente relacionada con la sedimentación de los materiales... ...y el área de petrología y geoquímica, cinco en total. Y todo eso lo tenemos en nuestra provincia desarrollado también. Efectivamente. Bueno, profesor García López, investigación de geosciencia... ...que traducido resulta, que diríamos, para que lo entendamos todos... ...a qué se dedican. Pues, bueno, nuestro grupo de investigación tiene varias líneas de trabajo abiertas... ...en concreto, yo participo sobre todo en la de aguas subterráneas... ...de manera que el agua es un recurso imprescindible... ...para el desarrollo de cualquier actividad y para el medio ambiente... ...y un aspecto importante es el estudio de las aguas subterráneas... ...las aguas que están en el subsuelo. Y en esa línea, pues tenemos nosotros varios trabajos en marcha... ...relacionados, pues siempre, circunscritos a la provincia de Cádiz... ...al estudio de acuíferos y de reservorios naturales... ...que son explotados y que están sujetos a ciertos problemas... ...de sobreexplotación o de contaminación, etcétera, ¿no? Y esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? Profesor Benamente, hay que preguntarle por los tsunamis... ...que siempre lo tenemos tan presente... ...me imagino que estarán ustedes en su departamento ya aburridos... ...de las veces que le estamos preguntando, ¿para cuándo el tsunami? Efectivamente, una de las líneas que tiene nuestro grupo... Probablemente la que seamos más insistentes los periodistas. Es precisamente la de tsunamis, tanto el impacto que tiene la costa... ...que es un poco la parte del grupo que trabajamos dentro de la Universidad de Cádiz... ...como una parte que sería la parte de geofísica marina... ...que tendría que ver con ese área de conocimiento que es la geodinámica interna... ...y que gran parte de ese grupo pertenece al Instituto Español de Oceanografía... ...radicado en Málaga, ¿no? Y es la gente que está trabajando en cómo se generan esos terremotos... ...dentro del Golfo de Cádiz, ¿no? Y esa es la línea que tendríamos dentro de esa línea de tsunamis... ...que a veces es tan llamativa, por así decirlo, para el público aquí en Cádiz. Pero además la cinematografía reciente no le hace a ustedes mucho favor... ...en eso de que dejemos de darle la lata, ¿no? Sí, de hecho uno de los miembros del grupo, Javier Gracia, aparece precisamente en esa película de la granola... ...que yo creo que ha sido un hito a la hora de concienciar un poco sobre el riesgo... ...que podemos tener en el Golfo de Cádiz respecto a la llegada de un tsunami. Y digo yo que en el objetivo ese, uno de los objetivos que se marca siempre en Geolodía... ...que es el de la difusión a lo que se dedican ustedes y a la, digo bien, captación de futuros geólogos, ¿no? Efectivamente. Que es tan importante. A ver, me imagino que este tipo de conversaciones precisamente moverán, igual que las propias jornadas... ...a que algunos de los que nos estén viendo sean geólogos, ¿no? Nosotros pretendemos acercar efectivamente la geología a la sociedad... ...y independientemente de que acaben estudiando geología o un grado más o menos relacionado con la geología... ...como los que tenemos en la Universidad de Cádiz, el grado de Ciencias del Mar o el grado de Ciencias Ambientales... ...aunque acaben siendo abogados, médicos o enfermeros, pues que al menos la sociedad en su conjunto... ...se vaya acercando a lo que es la riqueza de la geología, el valor que tiene la geología, el patrimonio geológico... ...toda la geodiversidad que presenta la superficie terrestre... ...y también es cierto que intentamos captar a personas que se acerquen a estudiar... ...igual que también cuando organizamos las olimpiadas geológicas que cada año vamos atrayendo... ...público de secundaria, los equipos de secundaria... ...es un problema que hay que explicar, reiteradamente, cómo se hacen unas olimpiadas de geología... ...sí, no se trata de lanzar piedras más lejos... ...inmediatamente no se le viene uno a la cabeza, sino que se trata de... ...o de hacer algún tipo de excavación o algo de eso, no con un pico y una pala... ...simplemente se trata de acercar a los públicos que están en los centros de secundaria... ...de primero y segundo bachillerato y de cuarto de eso, a que vengan un día al campus... ...y que participen en una jornada muy colaborativa, realizando alguna pequeña prueba de conocimiento... ...algunas sobre todo también talleres prácticos de reconocimiento de minerales, de rocas... ...alguna reconstrucción de una historia geológica a partir de un corte geológico... ...y sobre todo que se lo pasen bien, también aprovechamos para darle una pequeña charla... ...que sea un poco ilustrativa de la labor que hace la geología... ...y cada vez tenemos más aceptación, empezamos trayendo solamente a un par de centros de la provincia... ...con 60 alumnos y ahora ya hemos tenido que poner un límite porque la capacidad nos desborda... ...y ya vamos a tener 10 centros, el año que viene intentaremos que sean 15... ...y de tal forma que la representación provenga de cada una de las partes de la provincia de Cádiz... ...y acaben interesándose por la geología, claro que sí. Bueno, y de hecho además esta jornada le permite un poco, decía yo, acercarle al mundo de la geología... ...a los alumnos, a los chavales jóvenes y también mostrar el museo geológico... ...que también como me atrevería, si me lo permiten, como la propia profesión, ese gran desconocido, ¿no? Sí, la verdad es que es un museo que es reciente, es una iniciativa que tuvimos dentro del departamento... ...hace dos o tres años y que intentamos pues ir cada vez dándole un poco más de valor... ...y ampliando las colecciones, ¿no? Tenemos unas cuantas vitrinas en las instalaciones del departamento, concretamente en la parte que tenemos... ...en la Facultad de Ciencias, donde tenemos pues una buena representación sobre todo de minerales... ...de rocas, de fósiles y va siendo visitada por centros de secundaria, también la hemos aprovechado... ...para visitarla ahora dentro del Geolodía y hay una buena representación y yo animo a todos los que pasen cerca... ...del campus de Puerto Real que se acerquen, que entren al departamento y que visiten ese museo. Profesor García López, ¿cómo enganchamos a futuros geólogos de su departamento? Que seguro que nunca son lo suficientemente bienvenidos a los nuevos que se incorporen. Pues bueno, la verdad es que la labor que se está desarrollando a cargo de la dirección del departamento... ...del Colegio de Geólogos y de otras instituciones como la Sociedad Geológica de España... ...pues yo creo que es una buena vía para que precisamente se suscite ese interés que buscamos todos... ...y que la sociedad de alguna manera asuma la importancia de los estudios de geología... ...y de todo lo relacionado con la geología. En el caso del litoral y marino estamos hablando también vinculado al CEIMAR, ¿no profesor Benavente? Sí, efectivamente nosotros estamos trabajando en unas líneas muy vinculadas a la oceanografía... ...lo que está acabado yo entre la geología y la oceanografía... ...y trabajamos tanto en temas de paisajes, valorización del paisaje... ...en este caso como ha sido el geología, fundamentalmente el marismeño... ...que muchas veces la población del entorno de la bahía... Pero estamos viendo imágenes precisamente de la jornada, ¿no? Sí, efectivamente, muchas veces cuando hay una excursión dentro de un instituto... ...por ejemplo, se tiende a llevar a los niños más a ver el parque natural... ...por ejemplo de la Sierra de Grazalema... ...que a que conozcan el propio entorno del parque natural de la bahía de Cádiz... ...con un paisaje marismeño que a veces está un poco denostado, ¿no? Pues eso sería una de las líneas, ¿no? Que puedan ver esa aplicación, que vean la aplicación, que pueden tener los riesgos... ...y no quiero dejar pasar la ocasión también de explicar, por ejemplo... ...que en los próximos días tenemos también charlas de uno de los proyectos... ...que hemos estado llevando este año, porque este año he tenido el gran placer... ...de pasar un mes y medio en la base Antártica Española... Ah, sí, cierto. ...y haciendo seguimientos de erosión costera y seguimientos del volcán que hay allí... ...y entonces, claro, ese tipo de charlas a los estudiantes del futuro... ...a los estudiantes de institutos, de los colegios, realmente los atrae, ¿no? Hacia una ciencia que muchas veces los niños siempre pensamos que están más vinculados... ...a los propios pingüinos, por ejemplo, de la Antártida, a la biología... ...que a los procesos internos y externos que tiene nuestro planeta. No me resisto a hacer una pregunta que parece obligada en este sentido... ...y seguro que algunos en casa me entenderán. ¿Las piedras hablan? Las piedras nos cuentan historias maravillosas, efectivamente. Sí, sí, nos cuentan que hace 500 millones de años había unos pequeños bichitos... ...que parecían escarabajo y que iban por el fondo marino... ...nos cuentan que hace un cierto tiempo geológico, el tiempo geológico es larguísimo y enorme... ...pues hubo una explosión volcánica que hoy en día se puede reconocer... ...se pueden reconstruir subidas y bajadas del nivel del mar... ...las piedras nos cuentan, solamente hace falta saber escucharlas y entenderlas. Bueno, me imagino que en sus charlas y en la divulgación de sus actividades... ...me imagino que será uno de los comentarios recurrentes, ¿no? Las piedras hablan, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, yo creo que sí, el observar la naturaleza, la realidad... ...y realizar interpretaciones y lanzar hipótesis y comprobaciones posteriores... ...para comprender cómo ha sido el pasado y cómo se va a afrontar el futuro... ...yo creo que es básico, ¿no? En ese sentido, un tema tan de actualidad como es el cambio climático actualmente, ¿no? Pues está registrado en el propio registro geológico los cambios que han sucedido... ...en tiempos relativamente recientes, ¿no? Y a veces pensamos los seres humanos que somos responsables... ...de gran parte de los cambios que acontecen... ...y en el pasado reciente, pues también han sucedido cambios. Se imagina que igual que en las jornadas que organizan, por ejemplo, con Geología... ...y la divulgación de sus actividades, conforme vamos avanzando en la conversación... ...se están dando cuenta en casa que esto de ser geólogo no está tan alejado de la realidad. O sea, quiero decir, sois más cercanos al mundo real de hoy... ...más allá de que analicéis también el pasado, como estamos viendo, por ejemplo... ...en las cuestiones del cambio climático o en las previsiones... ...lo siento, lo diré otra vez, del posible tsunami, ¿no? O sea, que estáis también amarrados a la actualidad, ¿eh? La geología tiene también una rama aplicada muy importante, ¿no? Por ejemplo, pensemos simplemente que cuando se va a construir un puente... ...cuando se va a hacer una carretera... ...o cuando queremos hacer una ordenación del territorio... ...tenemos que mirar el suelo que tenemos debajo... ...porque los geólogos son los encargados... El suelo que pisamos, ¿no? Efectivamente, porque los geólogos son los encargados de verificar... ...que el terreno será adecuado para hacer tales construcciones... ...que tiene la resistencia, que tiene las características apropiadas... ...para hacer el ordenamiento que es importantísimo... ...y cada vez más en esta sociedad en la que vamos invadiendo... ...la naturaleza de una forma un poco descontrolada. Sí, bueno, y además de verdad... ...deje yo anteriormente que el suelo, el nuestro, es bastante variado, ¿no? Dependiendo si nos metemos en el interior, el costero... ...o sea, que me imagino que los suelos, ¿qué analizáis? La provincia de Cádiz, dentro de su riqueza geológica... ...tiene ciertas limitaciones... ...por ejemplo, en la provincia de Cádiz... ...no aparece ninguna representación de rocas metamórficas, ¿no? Es que es un dominio, un tipo de roca que se forma a grandes presiones de temperaturas... ...tampoco apenas si hay rocas ígneas que procedan directamente de la cristalización... ...o de la salida de un material magmático a la superficie... ...o que cristalice en el interior... ...prácticamente toda la provincia de Cádiz son materiales sedimentarios... ...aún así, aunque sean materiales sedimentarios... ...efectivamente tenemos materiales muy diversos... ...tenemos materiales que pertenecen en su conjunto mayoritariamente... ...a las cordilleras béticas que se formaron durante la Orgenia Alpina... ...y tenemos materiales que pueden ser calizos, pueden ser areniscosos... ...materiales muy ricos en yesos, tenemos arenas... ...tenemos en definitiva la famosa roca opcionera... ...que es muy utilizada, muy utilizada para hacer construcciones... ...de distintas edificaciones dentro de toda la provincia... ...y efectivamente tiene una variedad y una riqueza muy importante... ...y es muy importante también concienciar a la gente... ...que esa diversidad es merecedora de ser conservada... ...y por eso también en la última Olimpiada Geológica... ...presentamos una iniciativa del Instituto Geológico y Minero... ...que se denomina Apadrina una roca... ...y yo animo a que todo el mundo participe en esta actividad... ...que es simplemente un compromiso muy ligero... ...gratuito por supuesto... ...y que consiste en acercarse al patrimonio geológico... ...hay un inventario de lugares de interés geológico... ...registrados a nivel andaluz... ...y dentro de la provincia de Cádiz... ...tenemos diversos puntos de interés geológico... ...y basta con que cualquier ciudadano se acerque... ...y entre en la página web de... ...buscando simplemente en internet Apadrina una roca... ...y simplemente se registra... ...y el único compromiso que adquieren... ...es que una vez al año... ...se comprometen... ...a acercarse a ese punto de interés geológico... ...y por así decirlo... ...vigilarlo y custodiarlo... ...que no le pase nada en absoluto... ...y si ven algo raro... ...que inmediatamente den la voz de alarma... ...para que nosotros los geólogos... ...nos encarguemos de defenderlo... ...y de conservar esa riqueza geológica... ...aquí lo estoy viendo yo... ...en la página de igme.es... ...exactamente... ...ahí tiene Apadrina una roca... ...bueno y me imagino que serán puntos determinados... ...sí, como digo están registrados... ...en el inventario andaluz... ...de puntos de interés geológico... ...de lugares de interés geológico... ...aquí en nuestra provincia tenemos nuestro espacio... ...efectivamente... ...por ejemplo quizá el más llamativo... ...uno de los más singulares... ...a la Montera del Torero ¿no?... ...por ejemplo... ...exacto... ...efectivamente ¿no?... ...pues es un lugar que tiene un interés geológico... ...eso es la 381... ...bueno la antigua... ...antigua carretera de la Ondelte... ...exacto de los barrios... ...exactamente... ...la Ruta del Toro ¿no?... ...eso es, eso es... ...sí, sí, sí... ...y ahí... ...por aquí sigue ¿no?... ...la Montera ¿no?... ...sí, sí, sí... ...que perdure muchos... ...muchos eones... ...sí, sí... ...oye pues... ...interesantísima la iniciativa... ...yo me queda que felicitaros por la... ...por la iniciativa del Geolodía... ...eh... ...pero con un matiz... ...porque Geolodía está planteado para... ...para gente joven ¿no?... ...no, está abierta a toda la sociedad... ...participan niños de... ...de un año que hemos tenido este año... ...hasta gente con más de 70 años... ...ah mira, pues no sabía yo... ...precisamente... ...era la crítica que hoy va a hacer... ...que a los que tenemos ya una edad... ...también estas cosas nos resultan... ...bastante interesantes... ...y se podría organizar una ya... ...para más senior que para... ...para infantil... ...hay mucha gente... ...de hecho la media de edad... ...yo creo que supera los 40 años de edad... ...seguro... ...aunque tenemos representantes noveles... ...que se acercan también a la geología... ...te digo con un año ¿no?... ...y sobre todo también una actividad muy familiar... ...vienen familias con sus niños... ...y participan y se interesan muchísimo... ...cada vez tenemos... ...más gente interesada... ...tenemos que limitar plazas porque... ...siempre hay una lista de espera... ...pues no sé, este año ha podido haber... ...hemos llevado a casi 100 personas... ...y hay una lista de espera a lo mejor de 200 personas... ...porque sin apenas hacer publicidad... ...tendríamos ideas que cambiar un poco de modelo... ...para intentar... ...acumular más gente... ...y poder enseñar a la geología a más gente. Profesor Benavente, antes de terminar... ...algún mensaje más que lanzar a los que nos ven... ...que no sepan de geología... ...y no lo hayamos movido todavía... ...lo suficiente el espíritu y el interés por esto... ...pues remarcar lo que se ha dicho... ...o sea realmente... ...como ha estado exponiendo Ángel... ...la geología es una ciencia que está muy pegada... ...a nuestras actividades antrópicas... ...y realmente todo lo que tiene que ver... ...con la ocupación del territorio... ...con nuestro futuro... ...y con nuestro pasado... ...pasa por conocer bien los procesos geológicos... ...simplemente un apunte más... ...y es que ahora... ...habéis escuchado en algunos medios de comunicación... ...cómo estamos hablando de una nueva era geológica... ...que es el antropoceno... ...y de hecho ha sido acuñado... ...dentro de los colegios de geólogos... ...y yo creo que esto indica la importancia... ...que tiene esta ciencia dentro de nuestra sociedad. Y tanto, profesor García López... ...un último mensaje. Pues nada, que cuando veamos cualquier cosa que nos rodea... ...pensemos que eso generalmente ha sido construido... ...con materia prima, con materia que procede... ...en gran medida de los recursos geológicos... ...minerales, metales, rocas... ...el propio agua que consumimos... ...y que no sale por el grifo... ...tiene un porcentaje importante de procedencia. Los riegos, cuando vamos por las carreteras... ...y vemos que un talude es inestable... ...y puede producirse un desplazamiento... ...que afecte a la vía... ...todos esos son aspectos importantes... ...que están en el ámbito de la geología... ...y de todos los que trabajamos en ello. Exacto. Profesor García Bellón... ...pues que ha sido un placer... ...su mensaje... ...para rematar aquí toda la conversación... ...yo creo que desde luego hemos movido... ...a mucho, por lo menos a interesarse... ...y si no a interesarse al menos... ...a tener un ligero acercamiento... ...a la actividad que practica ahí, ¿no? Efectivamente, yo creo que... ...es interesante acercarse a la ciencia... ...la ciencia también es muy interesante... ...que se acerque a la sociedad... ...y que en la unión de los dos caminos... ...pues salgan nuevas vocaciones... ...y salga un nuevo interés... ...para la protección en definitiva... ...del medio natural que nos preocupa tanto. Pues felicidades a todos los que habéis hecho posible Geología... ...y ya a esperar la próxima edición... ...que la habrá seguro, ¿no? Seguro que la habrá... ...si bien yo dejo ya mi cargo... ...después de agotar dos mandatos... ...de director del departamento... ...y quizás otros profesores se puedan... ...interar en el tema... ...pero sí, ideas sin duda hay... ...hay mucho que cubrir aún en la provincia de Cádiz... ...tenemos relaciones, por ejemplo... ...podemos dedicar Geología a los entornos urbanos... ...a ver cómo está la geología dentro de la ciudad de Cádiz... ...o podemos dedicar la Geología... ...a cosas tan interesantes como... ...la relación que hay entre el vino de Jerez... ...y la geología... ...a cubrir nuevos espacios del norte de la provincia de Cádiz... ...de muchos lugares aún que recorrer y descubrir juntos. Pues perfecto... ...felicidades a todos los geólogos... ...por dedicaros lo que os dedicáis... ...y bueno y eso, quedamos emplazados... ...en las próximas ediciones de Geología... ...con cualquiera de las iniciativas que está apuntando como interesantes. Gracias profesores. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes que les digo que hacemos un pequeño alto en el camino... ...aquí termina la primera parte del Mirador... ...y a vuelta de publicidad... ...la segunda parte del Mirador con nuestros compañeros... ...pausa y seguimos hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!